Música Crea una semilla para darte casa aquí Me comeré tus plantas para dártelo a ti No puedes ni tocarme como al tonto de Steve Son como 300 y no pueden contra ti Pelean contra plantas y se quieren enfrentar Una simple papa y ya no pueden continuar Uso la lógica que no puedes aceptar Soy lo mejor después de mi hermano Salto y te caso, sobre sube aplasto Romperé tus brazos mientras puertas a raso Mírame, sabes que no puedes más Lanza guisantes y no puedes avanzar Te aplasto con mis palas llenas de fortuna Es de hierro puro para sacarte las dudas Soy peor que un cactus y tú una margarita Como Jero Brayna, ataco con la nederita Hola, me llamo Zombie Quiero un cerebro, el tuyo homie Vengo caminando por la tierra en el ufar Voy a comerte, fuera de Minecraft Guarda, que te prendes fuego El solteto que te fuma como ego ¿Quieres darme la talla? Bueno, ponte la de malla Sabes que no puedes contra mi, soy muy letal Soy más raro que tu tonta farlands Mírame a la cara, tengo cientos de estilos Y a ti te borran con un simple barrido Mi rima fuerte, como un filo cinco Y como un diamante, duro como un pico Te vuelves a morir, eso es posible Como un ahogado te quedas invisible ¡Hajajaja! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.